Aquí estamos lo que es, trabajando lo que es mantenimiento de cambio de puestos en mal estado, cambio de redes, estructuras y luminarias. Todo esto es coordinado con la junta parroquial, ¿no? Todo esto trabaja con los presentes barriales, conjuntamente coordinado para mejorar, mejorar lo que es la repotenciación y en todo lo que es la parte de infraestructura eléctrica. Sí, ahí tenemos nosotros una agencia lo que es en Puerto López, ¿no? Ahí tenemos una agencia a la cual el abonado puede acercarse a una solicitud indicando los motivos, los problemas que están presentando los barrios. Pero ahorita eso no hace falta porque ya hay dirigentes barriales, ya se están organizando como en Puerto López, sector 4, 6, 7, en lo cual están conjuntamente trabajando, coordinando con las instituciones públicas. Aquí, como ustedes observan bien, tenemos la presenta de la junta parroquial, lo que es lo presente de barriales de la comuna de Río Chico, en la cual estamos coordinando todas estas actividades. Estamos ahorita en lo que es en Puerto López también, lo que es el barrio Almirador, Luis Incón, lo que es Marimar, todos esos sectores aledaños que también tenemos inconvenientes con caída de tensión, estamos repotenciando contra formadores y también lo que es cambio de postes en mal estado. Lo que es las subestaciones se está trabajando, ya tenemos casi un 70% del avance de la obra. Es una obra muy importantísima en la cual se ha dado en este cantón por la gestión por nuestro administrador, el ingeniero José Antonio García, y por parte de la dirección técnica, el ingeniero Julio Lino, la cual ha estado preocupado por la deficiencia de energía que hemos tenido durante todos los feriados, que siempre se da la energía. Y actualmente ya estamos en un mantenimiento, así coordinadamente mantenimiento masivo, que le llamamos, en el cual tenemos apoyo de otros cantones, grupos de mantenimiento, para avanzar las obras y cumplir con el tiempo de la desconexión. Está todavía, como le vuelvo, le repito, un 70% y están los trabajos ya trabajando las 24 horas en la subestación, y ahorita tengo el recorrido, lo que es el tendido de la línea de subtransmisión. Están trabajando, lo importante es que ya muy pronto esta obra va a ser una realidad para este cantón.